El ejército sirio conquista Marat al-Numán en Idlib, último bastión opositor. Lo ha hecho tras cuatro días de ofensiva terrestre y con la ayuda de Rusia. Como muestra la televisión estatal siria, los soldados peinan los barrios liberados donde todavía hay episodios de guerra callejera. Marat al-Numán estaba controlada por una alianza islamista. Fue una de las primeras ciudades en alzarse contra el presidente Bashar al-Assad durante las revueltas de la primavera árabe en 2011. Es una ciudad estratégica por emplazarse en la autopista M5 que une Damasco con Alepo. Una fuente militar ha anunciado que han tomado también el control de Wadi Deif. El próximo objetivo del ejército sirio es Arakev. Los bombardeos en la zona han producido un éxodo masivo de la población civil. Desde el 1 de diciembre, 350.000 personas han abandonado sus hogares. Más de 1.500 civiles han perdido la vida desde el inicio de la ofensiva contra Idlib el pasado abril. Entre ellos, más de 400 niños.